Hola queridos amigos, ¿cómo están? Y bueno, como ya leyeron en el título, mi fragancia del día es Croxatoman. Quiero hacer algunas aclaraciones antes de comenzar. Esta fragancia no es mía, le quiero dar las gracias a mi amigo César Alaniz, que le llegó a él, me la envió. Ayer hice el unboxing en vivo en Facebook. Entonces, apenas la voy a usar hoy, es mi primer uso para estarla checando, utilizando y poder hacer una reseña. Esta no es una reseña como tal, simplemente es este video, como ya saben, es mi fragancia del día. Pero como es una fragancia que yo no he utilizado antes, bueno, pues no puedo dar más información, simplemente que tiene como una hora que me la puse. Y bueno, es un aroma fresco, musgoso, verde, hasta cierto punto vintage. Al menos la hora que llevo usándola, pues se huele bien. Bien, ¿cuántos sprays me puse? Porque he visto que hay mucha diversidad de opiniones. Me puse alrededor de 15, como a mí me gusta, bien puesta, entonces a ver qué tal el desempeño. Y bueno, la próxima semana voy a hacer la reseña, la voy a estar utilizando. Por lo regular, cuando utilizo fragancias nuevas o voy a reseñar una fragancia nueva, pues necesito usarla por lo menos una semana para poder dar mi opinión, porque las fragancias tienen diferentes matices que a veces no se notan con la primera usada, o la segunda o la tercera, hay que usarla más veces. Ahora, a mí me gusta utilizar una fragancia diferente cada día. ¿Cómo voy a probar esta fragancia? Bueno, en las mañanas voy a utilizar mi fragancia del día, a excepción de hoy, que hoy va a ser mi fragancia para todo el día. Pero bueno, el día de mañana usaré una fragancia diferente. Desde la mañana y ya en la tarde me voy a dar un bañito y me voy a aplicar esta fragancia para seguirla probando. Y durante mis actividades vespertinas, pues bueno, ya iré yo también checando cómo evoluciona, si es que evoluciona, si hay cambios en el aroma, cualquier otro detalle que pueda yo detectar, para que entonces sí ya pueda yo hacer una reseña en forma que seguramente estaré yo subiendo la próxima semana. Quiero hacer una aclaración que no debería de hacerla, pero bueno, ya saben ustedes, sobre todo aquellos que les encanta el chisme y cosas así, cosas en las que yo no me entrometo, pero bueno, finalmente lo tengo que decir por aquellos que me vayan a escribir ahí. Y espero que hagas una reseña objetiva y que tu amistad con Andrés, bla, bla, bla. O sea, aclaro, aquí lo estoy diciendo frente a cámara y seguramente este video lo va a ver Andrés. Yo no soy amigo personal de Andrés, lo conozco, es un compañero reseñador. De hecho vino a México, estuvimos juntos en un evento, en una cena. Pero eso no quiere decir que yo tenga una amistad con él. Apenas hemos cruzado palabras dos, tres veces. Entonces, no tengo compromisos con nadie, no tengo compromisos con Andrés, no tengo compromisos con ningún reseñador. Todo lo que se ha logrado en este canal, su crecimiento, el trabajo que yo he puesto aquí, pues no se lo debemos a nadie. Yo con los únicos que tengo algún compromiso es con ustedes, con ustedes y con mi trabajo. Porque yo estoy donde estoy gracias a ustedes y a mi trabajo. Yo no le debo nada a nadie, no tengo compromisos con nadie, no tengo por qué quedar bien con nadie, ni con una persona, ni con una marca, ni con nadie. O sea, simplemente doy mi opinión tal cual es. Entonces, dada la aclaración, pues bueno, la próxima semana tendremos la reseña, de acuerdo a como haya yo experimentado el uso de esta fragancia. El aroma, como ya lo dije, es verde, musgoso. ¿Gusta el aroma? Creo que sí, huele muy rico. Eso sí lo tengo que decir. Pero bueno, ahorita estamos en invierno, aquí hace frío. No creo que sea una fragancia que se pueda utilizar en invierno. Digo, yo la estoy utilizando ahorita, es muy fresca, pero yo la siento demasiado fresca como para este clima. Pero finalmente para eso estamos, ¿no? Para probarla en vez de ustedes y por lo menos yo no la usaría en invierno. La voy a usar precisamente para poderle, darle salida a la reseña. Pero yo la huelo más como una fragancia de verano. No la siento tan, tan versátil, más bien como para verano. Bueno, primavera, otoño, no, yo la siento más veraniega. No la siento tan versátil. Pero bueno, finalmente esa es mi percepción en el primer día de uso. Y bueno, hay que usarla más para poder dar una opinión. Pues bueno, eso es todo el día de hoy. Mañana les voy a platicar qué fragancia estoy utilizando. Y bueno, pues ya la próxima semana tendremos la reseña de la fragancia Croxato del compañero reseñador Andrés. Bueno, pues cuídense mucho, lávense bien las manos. ¡Y música! ¡Vamos!